Con 10 litros de alcohol, una leyenda que por amor se suicidó La señorita Rose le traicionó La gente está loca Nadie considera la posibilidad de ser libre Andar por uno se te canta Como se te canta Todos tenemos un destino Yo soy ladrón de nacimiento No creo en esto tuyo y esto es mío Hola, Calditas, bienvenido Este es mi viejo ¿Diparaste un arma de una vez? Te pira por la nariz Eres un genio Si lo entrenamos bien podemos llegar a ser una fortuna Nos estamos jugando la vida, Carlitos Por eso Hay que ir por todo El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos Parece margen bombón Pensar que en algún momento fui bebé Ahora sos un hijo de puta Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle No hay que pensar Perdóname, ma Bueno No es la muerte de nadie El ladrón tiene que morir de un tiro Corresponde a su destino Nos vamos, Carlos De esperanza Con diez litros de alcohol Cuenta una leyenda Que por amor se suicidó El ladrón tiene que morir de un tiro